Cajamarca Cajamarca Entre el principal renglón de la economía de Cajamarca está la agricultura, ya que allí se producen muchas de las frutas y verduras del propio de la región. Por eso se conoce a Cajamarca como la despensa agrícola de Colombia. Entre su economía principal está la producción agrícola de arracacha, café, fríjol, arvejas, habichuelas, maíz, papas, frutas, entre otras. Dentro de los atractivos turísticos que tiene Cajamarca está el famoso parque principal Santander, que esas son las imágenes que estamos viendo. Está la iglesia San Miguel de Perdomo, está Urapanes del Bosque, está Finca Las Camelias, está la cercanía con el volcán Cerro Machín y están las termales de Toche, entre otros. ¡Adiós! ¡Muchas de todos! ¡Gracias!